Música Porque el modelo capitalista, el modelo desarrollista, el modelo consumista que desde el norte han impuesto al mundo Nunca hubo armas de destrucción masiva y sin embargo, y por encima de Naciones Unidas, Irak fue bombardeado, ocupado y continúa ocupado Lo que quiere es romper relaciones con Venezuela, allá ellos, que tomen la decisión, allá ellos A mí no me cuesta nada mandar a cerrar las refinerías que tenemos en los Estados Unidos Chavece es de su Chavece es de su Chavece es de su ¿Quién? ¡Gracias! 이른 아침부터 많은 시민들이 모여있다. 한쪽 편에 설치된 무대. 기다린 지 두 시간이 넘었지만 이들은 전혀 지루한 기색이 없다. 정오가 넘어 마침내 호의 차량이 모습을 드러냈다. 카라카스 시민들이 그토록 기다린 사람은 바르마는 이 나라의 대통령, 우고 차베스였다. 거 par사연 lesbursitares y queremos entender, queremos darle, darle entender a to el pueblo y a to de mundo que estamos con él en el proceso y con todo. lo que está haciendo en Venezuela y el extranjero también. Bueno, vine por acá para apoyar al presidente de la República por su labor y darles las gracias por, como quien dice, hacer valera venezuela. ¡Venezuela, venezuela, venezuela, venezuela! ¡Venezuela, venezuela, venezuela! ¡Venezuela, venezuela, 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 venez Chaves de la luz de la ciudad, no es el mundo de la ciudad. Con la organización de la organización del mundo, el mundo de la sociedad. El evento de la obra de la ciudad, es el Chaves de Lula. La Chaves de Lula es un poco moderado. Es un poco moderado. Nos gustaría mucho. Quiero ser más difícil. Es más incisible. I think Chávez es a hero. I'm really happy with what he's doing. He's taking such a stand against U.S. imperialism, and it's really thrilling. 세계사회 포럼 개막 행사는 전야제에서 절정을 이뤘다. 세계사회 포럼 개막 행사는 전 세계에서 모인 활동가들을 격려하기 위해 마련된 인라인사에 Chávez는 무려 900만 달러를 지원했다. 미국의 일반주의와 신자유주의의 대안에 또 다른 세상을 꿈꾸는 사람들. 이들에게 Chávez는 새로운 대안으로 떠오르고 있다. I believe that the most important thing is the force that he has in the people, the crença that he has. Because a governante has to have a great security of the people to be able to change something. If he doesn't have a problem, he doesn't change it. And this is the most important thing of Chávez. So, in the US, U.S., U.S. Chávez is a president for a new discussion. Maybe a new socialism. It's a president for a new socialism. 서구 언론에 의해 위험한 독재자, 파플리스트로 알려져 온 Chávez. 미국의 한 종교 지도자는 공개적으로 Chávez 함세를 거론하기도 했다. ¿Qué pasa? El lugar de guerrilleros Encontraban pobreza extrema Entonces ellos cuentan, él y otros generales y comandantes Que a veces compartían su alimentación con esa población Entonces no entendían, no les cabía Que hubiese un país que tenía tanta riqueza y tanta pobreza Y empezaron a ver la corrupción del sistema Y empezaron a ver la corrupción del sistema Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez Que les lanza este mensaje para que por favor Y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano Seis으로 감옥행을 택한 Chávez Las tres cosas quedaron en la imaginación del pueblo Primero alguien asumía la responsabilidad Dos, asumía la responsabilidad bajo los ideales de independencia y soberanía del país Y entonces tres era por ahora Es decir, había fracasado por ahora pero... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!